Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que, ¡vamos al lío! Empezamos con Tracklover. Este tío es un auténtico máquina. Mata al primero. Si está ese tío, hay un flipazo. Tercero. Cuarto. ¡Qué locura, tío! 5 balas. Un ace. Lo habéis visto, es una barbaridad. ¡200 dólares 4K! Vamos a ver qué ocurre. Mata al primero. Coge el AK. Mata al segundo. Tercero. Y como veis, tan solo 200 créditos te pueden hacer ganar la ronda. Y encima con ese salto tan maravilloso. Muy, muy top. 1 para 5 con el Scout. Vamos a ver qué ha pasado. Ronda forzada, entiendo, por parte de este CT porque ha perdido la primera. Mata al primero. Está a 20 de vida. Mata al segundo. Sabe que tiene uno en el coche. Mata al tercero. El del coche. Claro. Dice, joder, se han metido a todo mi equipo. No me asomo. Pues hala. Se asoma y se lleva la bala. Mata al cuarto. Por cierto, muy buena combinación de guantes y cuchillo, eh. Me flipa. También la Death Strike. O sea, este tío está montado en el dólar. Está dando toda la vuelta. Entiendo que el terror no se lo va a esperar. Y se va a llevar un Headshot en 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. No ha sido Headshot, pero muy bonito. 1 para 5. Headshot 5K. Vamos a verlo. Dice que hay uno en stairs. Mata al de default. Vale. Pasa otro. El de stairs lleva una VP. Tercero. Cuarto. Se le está guisando el solito. 1 para 3. El último está en CT. ¿Dónde está la bomba? Vale, este tío está empeñado en conseguir su Ace. Le dice al otro que vaya a ver. Muy buena AK también, tío. Me ha gustado. El AK de los otakus, ¿no? Muy buen, tío. Encima se comunicaba nivel Dios. Easy 4K. Vamos a verlo. Estamos en Dastos. Zona de larga. Tiene Molly. Tuvía de flashes. Flashes rebotadas. No solo una, sino dos. Están todos completamente ciegos. Es una maravilla lo que acaba de hacer este tío para rey y tequear la zona de larga. Muy, muy top. Nuevo movimiento 200 de IQ. Vamos a ver. Lanza la flash rebotada. Mata al primero. Al segundo completamente cegado. Tercero. A ver. La flash ha sido una maravilla, pero el en que tienes cabrón también hay que hablar de eso. Menudas tortas. Open free agent. Vamos a ver. Parece que es argentino. Mata al primero. Holdea. Voy a pasar medio. Oscuro. Mata al segundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ha baiteado al de Tom Meade. Mata al cuarto. Al quinto. Joder. Madre mía. No, no, no. Muy good. He perdido la partida 0-13 contra Chetos, pero esto me ha hecho sentirme realmente bien. Vale. Mata uno. Este es el Cheto, entiendo. Mata dos. A ver qué ocurre. Este es el Cheto. Uuuh. Ya me jodería tú. O sea, ese Cheto debería estar rabiando. Vamos a ver a Stewie ahora. A ver qué hace. Mata al primero. Estaba en ninja ahí. Tiene una jungla. Se lo carga. Con la Galil. Situación de uno para dos. Cambio de arma. Muy listo. Uuuh. ¿Cómo lo vas a hacer este? Uy. Vas a asomar el largo y luego... Bueno. Mata al de conector y al de corta de una torta. Madre del amor hermoso. Último clip. El juego... What? Juego con un cubo de Rubik. Perdona. Pero qué cojones. A ver, de momento estás matando a gente FK. También hay que decirlo, eh. O sea, espabila un poco. Que está bien que mates con un cubo de Rubik. Si matas aún en movimiento. Mira si está en movimiento. Ok, se lo ha cargado. A ver. Le cuesta, eh. Le cuesta. What? Hostias. Creo que salta demasiado. Bien. Wow, pero eso es hiperdifícil, ¿no? O sea, cuando está parado bien. Pero el resto... Pero yo la gente... Yo alucino. En fin, chicos y chicas. Vamos a la segunda sección. Empezamos con los fails y momentos graciosos. Primer clip de Nico. Dicen que lo han cazado. Vamos a ver qué ha pasado. Mate triples. Bueno. Justo dice que lo ha matado y se lo lleva de regalo. Siguiente clip. El Rubber Banding se está yendo de las manos. ¿Qué es el Rubber Banding? Vamos a descubrirlo. Ok, mata al dedonus. Hostias. ¿Os ha pasado eso en alguna partida? Hácedmelo saber en los comentarios. Hostias, tienen que fixear esto, ¿no? ¡Qué disparo! Vamos a ver qué pasa. Es de Anomaly. Es de Anomaly. El mejor tiro de su vida y se lo vete al compañero. Mamma mía. Counter Strike. Vamos a ver. Lanzo al humo. Ok. ¿What? ¿What? ¿Pero no tenía ni arma? ¿No tenía ni arma? ¿Ha intentado el Z hacer un ninja de Fuse? ¿What? A ver. A ver. ¿Really, nigga? ¿Pero qué cojones acabamos de ver? O sea, pero ha intentado hacer un ninja, pero no tenía nada en las manos. Ha sido raro. En fin. Último clip. La arena le hace gracia a Norberg yendo 007. Vamos a ver. ¡No! ¡No, hombre, no! Esto salió en la retransmisión. No me jodas, tío. Pobre hombre. Hostia, se fue. En verdad se fue. Bueno, con esto, como siempre, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero, corazón, que os haya gustado. Y si ha sido así, rebet el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!